Bueno, acá yo ya llegué a la calle Catamarca y ahí se va viendo el convento ese, es re lindo, insisto, con, ven, farolas y led sin cambiar. Siempre hay mucho más movimiento, pero tengan en cuenta que hoy es lunes, lunes feriado, estoy como repitiendo la comida. Ah, San Francisco se debe llamar el convento porque ahí dice hotel San Francisco, así que seguramente el convento se llama San Bernardo, San, no sé, San, 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 miren más, faroles, iluminaría de led. Qué pena, y no entiendo por qué todo de un lado y del otro lado no, por qué no los alternó el intendente. Pero bueno. Qué bonito que se ve aquello, realmente es hermoso. Ya venimos, por suerte está tranquilo, voy por el medio de la calle, no pasa nada. Qué lindo, qué es esto, Dios. Café del convento, es un convento. Pero yo sé que era de monjas, no sé, pero qué onda. Y después voy a, voy a venir a mostrar lo de día. Porque se ve hermoso, se ve como que el césped se floreció por la, por acá como esta especie, no sé qué son. Ahí está el convento. San Bernardo. Bueno, no se va a notar el césped, pero está como florecido. Y para allá atrás se ve el cerro. La puerta esa es hermosísima, toda de madera. Es como re bonita. Las guardas todas como talladas, así. Se me metió por el agujero. Se me metió por el césped. Ay, se cayó la estatua. Ay, se cayó la estatua. Ay, se cayó la estatua. Ay. No sé por qué se fue de foco ahora Bueno, el convento de San Bernardo Ahí se puede ver la campana Es hermoso, ahí ya se ve también muy lindo El mañana pasado voy a venir a hacer un video de día Este es el famoso convento que es de monjas Bueno, listo He empezado ya cuatro minutos el convento de San Bernardo No me queda otra que mostrarlo